La prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA aplicada por el Ministerio de Educación Pública demuestra las deficiencias en el campo de la comprensión lectora, porque cada vez más los estudiantes leen menos. Es por esto que la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR organizó un encuentro de experiencias en el campo de la animación lectora. Los participantes de este encuentro son estudiantes de licenciatura en esta carrera, cuyos trabajos finales de graduación se implementaron como proyectos para fomentar la lectura. Estos trabajos de animación a la lectura tratamos de que sean articulados por especialistas en el campo, como por ejemplo bibliotecólogos escolares o bibliotecas públicas, a través del TCU, por ejemplo, que también tenemos estudiantes en el TCU, que han desarrollado una serie de actividades de promoción a la lectura. Uno de esos proyectos es el plan de lectura Viajemos Juntos a Través de la Lectura, desarrollado en la Escuela Silvestre Rojas Murillo, cercana del recinto de Grecia de la UCR. Este plan realizó 150 talleres donde participaron padres de familia, estudiantes de quinto grado y docentes. Lograr aprobar el curso lectivo y fomentar la lectura en los padres fueron algunos de los beneficios alcanzados. El plan de lectura está diseñado totalmente para que apoye el currículum de la educación. Entonces, por ejemplo, vamos donde el docente, el docente me dice, bueno, estamos viendo los volcanes, entonces buscamos una lectura que se adecue al área curricular, entonces vemos la lectura de Julio Verne. Entonces, a partir de la lectura de Julio Verne, Viaja al Centro de la Tierra, vemos toda la parte de geografía, la parte de la flora, la fauna, los volcanes. Entonces, es evidenciar que el trabajo de la biblioteca directamente puede trabajar con el currículum. Las experiencias compartidas en este encuentro permitirán a los profesionales en bibliotecología retroalimentarse y mejorar los proyectos de animación lectora que desarrollan en las escuelas y bibliotecas.